En Noticias Uno esta noche, Presidente de la Corte Suprema tuteló a su propia sala penal por un fallo que no lo favorece. La misma Corte que lo eligió le había ordenado devolver un apartamento por compra ficticia. Todavía está en posesión suya. La Fiscalía está descubriendo a los autores intelectuales de los siete montajes para desprestigiar a Yidis Medina. El Mundo del Castillo, José Obdulio Gaviria, El Tuerto Gil y Hugo Aguilar involucrados por el cartel de los falsos testigos contra Yidis. Los guerrilleros que mataron a dos guardias indígenas fueron sentenciados a 60 años de prisión por la justicia étnica. El ejército encontró pruebas de que las FARC fabrican armas de largo alcance en territorio indígena. Pruebas forenses oficiales contradicen el suicidio de Pablo Escobar con el que su hijo promociona su libro. Julio Gómez asegura que los abogados de la Alcaldía de Petro obstaculizaron su acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Manifestantes de México furiosos quemaron la puerta del Palacio Presidencial, pero Peña Nieto se fue a la China. Se busca a 223 niños perdidos en la tragedia de Armero hace 29 años. En los deportes, Nacional venció a Patriotas y se confirmó entre los ocho. El equipo de Tunja quedó eliminado. Tolima, con su victoria ante Millonarios, se convirtió en el último clasificado. Gracias a un gol de último minuto, Autónoma jugará la promoción y Fortaleza descendió. Santa Fe vence a Junior sobre la hora y termina de primero en el campeonato. Modelo, modelos y modelos en el día de la bicicleta en Bogotá. ¿Qué tal esto? La Alcaldía de Cota, Cundinamarca, está de vacaciones colectivas en Santa Marta y sus ciudadanos sin quien los atienda. En Top Secret, el magistrado Pedro Munar dice que los togados pueden cambiar de corte como los ministros de cartera. Y en el top de los otros famosos, en Bogotá se podrá ver el montaje del Fausto por el Teatro Negro de Praga.